Música Que había ingresado, bueno, consigue la victoria entonces, espero, pero aguantó Y atención porque hay gol de Lanús en la lucha por el campeonato A ver, Toni Sí, señor, porque a los 43 minutos descontó el granate con un nivel de cabeza de número 7, Cristian Torres La verdad que incendió el partido aquí en la fortaleza Se pone lindo, no solo por el juego, no solo porque hubo algunos chistazos Sino porque en el resultado también el conjunto de granate ahora descuenta y está ahí más cerquita Música 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 Música